Bueno, entonces no hay una relación con la parte aérea, con las raíces, o con la gara, no, no hay, alguna planta sí, pero lo que yo aprendí en el colegio, en el colegio, así pende dos años, diciendo que la parte aérea tiene que ver con la, no, no es verdad, entonces hay muchas cosas que hay que tener que ver con esto, pero que tiene que ver con esto, y, independiente del suelo, del clima, de la fertilidad, de la textura, de la materia orgánica, del cultivo, si el soya, si el maíz, si el canola, si el coloco, si el manil, lo que sea, independiente si está en el polo norte con la hierba, nieve, si está en el deserto de Sahara, si en Marruecos, donde en Marruecos, donde sea, independiente de esto, ahora, la mejor manera, la mejor forma, el mejor camino, de un suelo degradado, de un suelo de coagulado, de pliquensoya, la forma más rápida de recuperar, es múltipla, especies, cuánto más planta ponemos, cuánto más microorganismos, más rápido, cómo recuperar nuestros suelos, no hay como más fertilizante, hizo quien habló, 180 personas de los ensayos, arriba de 80 años, eso hace 108 años, el experimento tenía 172 años, por resultados de largo plazo, siglos, para saber cuál mejor camino, cuánto más especies, más rápido aumentamos los individuos naturales, la biodiversidad, ¿me entienden?, por esto tenemos que seguir, recursos biológicos, activadores, inoculantes, repositores, supresores, para aumentar lo que, sol vivant, suelo vivo, modelo conceptual, cuando sembramos solo un cultivo, destruimos una floresta, tenemos una febre de la biodiversidad, tenemos los cultivos, no tenemos rotación, hay un pedobillo de luminarias, algunas espécimas de luminarias, cuando tenemos más plantas, cero de rotación, ya comenzamos, ¿qué?, a cambiar esto, cómo modificar este sistema, para que este suelo, para que estas plantas, los organismos, puedan promocionar crecimiento, desarrollo y productividad, y ahí vamos, miren, plantas, tenemos datos de, ¿cuánto?, 3.250 productoras de Paraná, aumentó 8 a 12%, la base de los plantas, la inoculación con calidad, la co-inoculación, yo trabajé, yo no soy biologista, testé en varios estados brasileños, 5, 10, 15, 20 doces, mi recomendación, mi indicación, 10 doces de asospirilum, perdón, 10 doces de blan de risoto, japónico, y 2 doces de asospirilum co-inoculación, tengo un productor que me sigue a 8 años, aumentando 3, 4 bolsas, 200, 250 kilos, de soya coletaria, sólo por, ahí no puede ser, ¿cuánto está costando un productor acá?, 1 doce, 600 reais, ¿sabe cuánto está costando ahí en Francia?, 6 a 8 euros, 50, 60 reais, 1 doce, y aquí tenemos un dólar, aquí también un dólar y medio, entonces, entre el día y otro lado, está Paraguay, allá y está ahí, ¿cuánto está formando a cenar?, su pelegal, tiramos las fotos, ¡no!, tomamos 8 o 10 años ahí como produtores, ahí vimos la cosa, ahí vamos hacer, ahí va a dirección a la valesa, atiramos con ventura, alvoleo, vamos a ver adelante, con avena, con centeno y otras, con el país, y aquí, esto aquí en Minas Minas Gerais, integración con Miner, los animales comen, atirando 3 militares, con avión, junto con la soya, 20 y 30 días, ustedes van a ver más adelante, los produtores de Bahía, estamos trabajando con ellos, sembrando junto, porque son suena el oso, no hay julio después, sembrando junto con la soya, la cobertura, o sea, y lo va, hasta aquí nuestro experimento de Pato Blanco, que está ahora con 36 años, aquí está el gallo de carbono, yo voy directo aquí, los mejores tratamientos son la rotación, siempre directa, aquí está la floresta, o sea, el carbono aumentando, y aquí cuando comenzó, esto aquí tiene varios artículos, muestrando que vamos a ganar con rastrojos, solo no, con vida, con microorganismos, esto aquí por el segundo, eh, 2013, eh, ¿dónde está Uleina? ¿Uleina está ahí? ¿Uleina? yo me pidió ayer que yo hiciera otro avión y no iban a San Pablo, ella dijo Uleina, ¿está ya Uleina? Tú me pidiste ayer que hiciera una pequeña, yo no puedo improvisar que no tenía que estar. Y ahí me pidió a él, hace una, 30 segundos, y estoy aquí, hoy un amigo que vino acá en 2003 en Iguazú, el Dr. Pascal Gambuto, que es una legend en Guinea, vio aquella foto cargada y tenía que traducir en inglés, entonces lo estoy viendo acá en Guinea, yo estoy mirando aquí, ahora poco me mandó el mensaje, entonces hoy estamos conectados en el mundo, y la gente está buscando, y a veces mucha gente, como estar en café ahora 26 de abril, prevención de 1.300 productores, productores de 4.000 hectáreas de café, 450.000 bolsas de exportación, son 170, 30, 40, 50 millones de dólares por año, y están buscando estas tecnologías, que aumentan 5 centímetros por hectárea, porque disminuyen enfermedades, porque utilizan biológicos, porque la compactación aumenta el fosario, aumenta la riso de doña, y son problemas serios, y cuando disminuye la calidad del café, podemos hacer esto, entonces no sabemos, porque siempre somos aprendices con la mala naturaleza, entonces aquí estamos mostrando, en esta hacienda, había 836 personas de 56 países, con 1.003, en Intercolandia, que ahí estaba con los mix de cobertura, esto hace 20 años señores, estímulo de desarrollo radicular, calcio, póforo, nitrógeno, azufre, oro, morganeso, sí, estímulo de población, oro, magnesio, fantástico, rápido, el Dr. Mark Frost, raíz productividad, el Dr. Sacó a nuestro amigo, tanta se sacó, 0.20 el suelo corregido, 0.50 el suelo corregido, 0.1 metro, mira, ¿por qué? Raíces que se van y como, con azufre, con sulfato de calcio, la única forma de corregir el suelo, 1 metro, 2 metro, 3 metros, y con esto, para llevar el calcio en alta profundidad, lo corteamos con sus alumnos, con el Río Grande del Sur, con la Pisa, y con otras mezclas de plantas, ¿qué es aumentar la eficiencia? ¿Cómo vamos a aumentar la eficiencia? Tenemos que proteger al perro del suelo, la importancia de la cobertura del suelo, mira la temperatura de superficie del suelo, mira acá, en Céteragoas, qué maravilla cuando no se tenga cobertura, y ahí la forma de absorción, mira la diferencia, cuando estaba con 68 grados, sin cobertura, y con la cobertura, estaba con 40 grados, fíjate la dica, planta menos estresada, absorbe más, además de 32, 33 grados, la planta, la parte de la zona de las raíces, que está arriba de 32 grados, el metabolismo cessa, de absorber agua, nutrientes, de acero, cuando sí, y así, por esto tenemos que tener, dar condición al micro-organismo, condición a la planta, las raíces, para que esté estresado, menos, con suelo de maíz, con su santa, trabaja en Minas Gerais, mostrando que, más foco disponible, donde está consorciado, y profundidad, con la cobertura, junto, para garantizar, más acceso a nutrientes, por el suelo, de la recuadra nacional, como con perder menos agua, proteger el suelo, con cobertura, lo más posible, como es la rotación, biodiversidad, diversificación, asociación, todo esto, y esto aquí señores, en África del Sur, estamos haciendo estos cuatro, tres, cuatro mil hectáreas, encerrados, hace cuatro años, estamos sembrando el girasol, y nos metemos, una mezcla de abono verdes, sembramos la mezcla, y plantamos el girasol, para cosechar, para tener plata, ¡ah! va a tener mucho párrafo, vamos a poner acentero, porque el párrafo nos va a coger, y esto en África, y los bordados, los cosechar aquí, tiene seis, siete plantas, avena, sed, vicia, arveja, van siete especies, para mejorar el suelo, y esto aquí, yo encontré, sería positivo, yo nunca presenté, pero esto aquí, fue en el Congreso Mundial, con Herbert Parks, con nuestro, gurú, Rolfo, y esto fue en la industria, Paraguay, validación de productores de referencia, cuántos trabajos, cuántas historias tiene Paraguay, agricultura familiar, con un proyecto que asesoramos, junto, aprendiendo siempre, y los pequeños, los medianos, los grandes, buscamos, ojongolí, hoy me deneba, una magasina, la poco respectiva, de cien mil hectáreas, tenemos que buscar, otras especies, tenemos que buscar, Camila, hablaba con el presidente, y buscar, no, yo estaba en Sud de Francia, con sesenta y ocho productores, y la agrodorca, la cooperativa, que trabaja con cincuenta grupos, de productores, veintiuno que no, mil productores, de ciento, trescientos kilómetros de distancia, uno cría más recto, otro cría gallina, otro tiene canola, otro tiene cebada, y procesando, claro, diferentes, pequeños productores, pero posibilidad, que tenemos que buscar, para la diversificación, esta es una foto histórica, de aquel evento, cuando fue esto en mí, cuando fue, cuando fue ahí, en Colón, en Iguazú, no, no, en el Ida, hace cuatro, cinco años, aquí tenemos cerca, que tiene nuestro amigo italiano, aquí está un rojo, aquí está Marilesa, que ya nos dejó, aquí está nuestro amigo, el brasileño de la máquina, la níquel, en Iguazú, en Iguazú, ahí está, y abajo, en Villa, Rafael, aquí está nuestro saludoso, que también nos dejó, grande, que se abrace, el casal, donde estábamos en este encuentro, o sea, la diversidad, sobre el suelo, nos habló, quien está hablando, Jim Clepperton, quien es Jim Clepperton, quien conoce Jim Clepperton, number one, de microbiología, y del mundo, estuvo aquí con nosotros, en Iguazú, nos vimos junto allá, en Estados Unidos, en Canadá, es una canadiese, que está haciendo, mira, tenemos que hacer diversidad, dentro del suelo, si no, no podemos tener diversidad, tenemos que construir, la materia orgánica, ácidos únicos, beneficios, las plantas, aumentar la capacidad, la eliminativa, que es ácidos únicos, que son ácidos únicos, que son compuestos, de la materia orgánica, y yo voy a enseñar, una cosa, que aprendí en Portugal, el año pasado, ellos están utilizando, 20 litros de, yo no vendo nada, estaba en Minas Gerais, uno de estos, tres veces, pagando el hotel, con otro amigo, en Tempranillo, y estaba lo culo, una señora estaba así, y una señora de café, miró a mí, parece que te conozco, si, tal vez conocemos, si, yo señor vende, el vendedor de qué, yo pienso, yo soy un vendedor de sueños, señora, yo vendo sueños, y todos decimos, usted, si, yo te conozco, y amor, su señor, tiene 300 hectáreas de café, si, tenemos dos caras tuyas, tenemos sueños, entonces, ácidos únicos, 20 litros de ácidos únicos, es pesar de Portugal, está naciendo, y la agricultura orgánica, miren, y lo utilizan, el disfosato, si hace litros, 80 litros de agua, y lo aplican, ¿estás escuchando ahí Fabricio? y ahí están aplicando, y le dan para mal, ese pelo aquí orgánico, no, que le hacen análisis, en Holanda, y también en Inglaterra, que son los dos mayores laboratorios famosos de Europa, no tienen nada, y el suelo 0, 5 centímetros, 10, no están molendo, no están matando nada, o sea, la capacidad de degradación es muy grande, entonces, muy interesante esto, estimula el desarrollo radicular, mayor resistencia, estrés, mayor productividad, ¿cómo aumentar el ácido húmico africano, o aumentando la materia orgánica, ¿cómo aumentar la materia orgánica, o aumentando el rastrojo? No, también para rastrojo, aumentando la vida, más importante que cantidad de paja, de rastrojo, my thesis, PhD 2006, was about this, I'll record by my supervisor, yo hice mi thesis, a 2006, 17 años atrás, y ya demostraba esto, son microorganismos, lo más importante para tenerse parte de carbono, mucho más que la cantidad de rastrojo, efectos directos, indirectos, revolución de agricultura, estas son fotos de microorganismos, fotos con microscopía electrónica, de la doctora Jill Pepper, esto está pasando desde el suelo, cuanto más tenemos esto, más agua para producir, más agua para almacenar, menos problemas de enfermedades, hematos de todo, entonces, tenemos que seguir, lo que, los principios, de la biodiversidad, de la rotación, tocar el mínimo posible, mantener la ciudad abierta, buscar plantas, raygras, problema mundial, hace algunos años, 15 años, estuvo en la Australia, esto tiene, tiene medio millón de hectáreas de raygras, que no tiene el visite que lo controla, en Francia, en Internet, en Europa, también, lo hay que cuidar, raygras, tiene facturas, va a dar el marzo, y nosotros tenemos, a usted por no sé si, tenemos experimentos de 37 años, tenemos 34 años de experiencia con raygras, en mi lugar, y ahora otra vez, nos traen da más para eliminar, o sea, hay que cuidar, y aquí mostrando que, el efecto del centeno, maravillosa cobertura, y la neopatía, para diminuir la maleza, y acá con el proyecto GTZ, 77 estamos, con el Nabo Correjero, el Nabo Correjero, fantástico, es un trabajo internacional, mostrando que, los exodatos, la agüita aquí, era un microorganismo, 98,5, lo transforma en enzima, la fosfa, hace ácida, y esta enzima, que es un trabajo publicado internacionalmente, mira acá, ahí está el tubo y allá, mira cuánto está, 140, 150 ms por millones, que el Merge 3, el fosfo, realmente disponible, cuando andamos, hay 3 cuartos centímetros, ¿qué pasó? Bajó para 90, o sea, esta zona, entonces, utilizamos en agua, estamos solubilizando el fofo, si utilizamos, como andamos, y miraynos nele, estamos solubilizando, a través de ácido psíquico, si utilizamos lulopino, a través de ácido psíquico, si utilizamos en la iglesia, como avena, centeno, vicia, aveja, los talarias, vamos a estar solubilizando, a través de, micurriza, no somos micurriza, con acero, o que le hago, que está corriendo aquí en el, acero, gracias, señor, todo bien ahí, tranquilo, mira aquí señores, señor Hugo, de Carolina, Santa Catarina, productor, de la vicia común, peluda, avena blanca, avena negra, centeno, lago, ponen los animados, tres veces, gracias, Fabricio, nuestro especialista, doctor Fabricio, que utilizamos, para matar, la gramínea, que hago, cuál es el estilo, para la gramínea, cletodí, exactamente, debe alzar, un millón de veces, cletodí, espera 30 días, esto te va a hacer, en el Número Sur, y va a crecer, más una tonelada, una tonelada de maíz, sobre todo esto, esto puede traer, el pastejo, maravilloso, o sea, no una planta, la avena es buena, la avena blanca, negra, amarilla, tiene una avena, planiana, una mala fantástica, y tiene un rastrojo, que demora más, así como el centeno, entonces, variedad diferente de peces, quizá un donado, otro humorismo, son distintos, tienen efectos diferenciados, en el suelo, mira acá, este señor, en el Número Sur, con billeto, con fratana, respetable, oroleo, canado, y aparce de 16, tricolismo, námosa, en el Número 91, tricolismo, eh, y finger millet, pasto para cana, este señor aumentó, 18 bolsas, 12 bolsas de soya, son 200, 600 kilos de soya, y aumentó, sonar de 70, 70 en la área, esta familia, están afuera, los hijos, el nieto, como están ahí el señor, están afuera, el hijo y el nieto, buscando, esto aquí señores, esto está pasando, si se tiene idea, de cuando se tiene una estimativa, que vamos a tener, de mix, de mezcla, de plenio, en Brasil, 3 a 4 millones de tallas, ¿sabe por qué? Porque esto funciona, esto estamos 25 años, esto comenzamos nosotros, Rolf comenzó con 12 veces, 5, 3, 4, 5, 6, y esto está fabulando, el presidente del Rolfo, 30 días señores, 30 a 35 días, Mileto, Trigo Morisco, Nabo, Ocambio, y otra crucífera, sea un poco frío, arveja por ajena, sea más caliente, caupi, que el poroto de ustedes, viva un vinculado, maravilloso, controla Valesa, que va a ser el vinculado, es lo mayor glucador, ciclador de potasio que tenemos, hicimos el estudio, 24, 25 años, 386 kilos de clandosol, lleva 2, 3 metros, pero cargamos los nutrientes, no están disponibles, acá en 18, 20, sí, a la cultura que pasaron, pero obviamente el vinculado, 98% de la cobertura no pasaron, así como las árboles, la naturaleza, se van a 2, 3, 4, no están los nutrientes, porque tienen interacción con los microorganismos, entonces el vinculado, el mayor campeón, ven y se en un globo, para buscar potasio, este aquí para solucionar fofo, este aquí para buscar, ¿qué? Solucionar fofo, nitrógeno y azufre, las crucíferas, crambi, canola, son los mejores para buscar azufre, crambi también, arveja por ajena, para agarrar nitrógeno, y caupi también, ¿cuál vamos a utilizar? vamos a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿cuál la ventana? ¿cómo voy a sembrar? miren señores, Dani, esto aquí, es de una hacienda, en Montevideo, ¿lo veas? o sea, aquí hay 1.852 hectáreas, de mezcla, hoy un agrónomo, me llamó Calegari, pero funciona, estamos en esta 25 años, estamos con productores, haciendo esto, ¿a dónde? para la parte del mundo, entonces, ahí se empló, antes de cosechar soya, ya tiró con el avión, broadcast, a tirón con el avión, el nabo, el pasto con la cana, el tribo olivo, y el clambio, después, se fue el maíz, y aquí está el maíz, incluyó la plaga, que el señor Ígol mencionó, casi sin maleza, maravillosa, y aquí tienen 2 especies, que usted puede sembrar, un grupo en el maíz, no todas, nabo, forrajero, avena negra, blanca, amarilla, amarilla, sedente, tritical, vicia común, peluda, acevede, mineto, un pasto con la cana, trigo molista, y una tanada, expectables, de ahí fuera, su navaja, brateales, tilosante, y algunas otras pasturas, tamales, viagas, sinodo, todo esto funciona muy bien, ¿sabes quién es este diapositivo acá? ¿Quién es este señor? ¿Este está aquí? ¿Este está aquí? ¿Este está aquí, señores? Esta es una fanática de Campo de Naén, en Maranhão, en Maranhão, está aquí a fanática de Hacienda, SLC. ¿Sabe cuántas la gente ha sido hoy? 22 Hacienda, 700 militares, 700 militares. Ustedes van a ver, desde mi punto de vista, la gran revolución que está naciendo, y todo hoy, las 3, 4, Hacienda, ya te, mi amigo, el número gerente ya, del minero italiano, Chilini, y yo que ahora, en las 3, 4, mayores, Hacienda del mundo, de agricultura generativa. Esta gente, señores, está testando, ¿Este aquí sabe qué es? Luz y ciencia, ¿Este aquí ya está? Aprendemos que voy a mostrar adelante, mexicanos, sombrero grande, que yo conocí, que no imaginábamos, que el primer de aquí a poco, él nos mostró, que más importante que el agua, es la infirmación del aire, y entonces, cuando tiene un biocono mayor, por esto, le estamos cambiando, utilizando más fiatá, o utilizando pesca, con otras especies, está aquí en Hacienda, de SLC, y están buscando, donde se trabaje del antigo, y con plantas de cobertura. Entonces, mira acá, el pasto con la cana, seis o ocho toneladas de raíces, maravilloso, mira acá, la mezcla junto con el maíz, mira acá, en cristalina, la mezcla de abono verdes, y sembrada el fina sol, para cosechar, mira acá la cantidad, de biológicos, aquí en Bahía, este señor cosechó 98, prácticamente 5.900 kilos, como estará ya ahora, en junio, en julio, este año pasado, mira la cantidad, de fujicida, tricoderma, distintos, vacilos, y tantos otros, allá, semas, distintas, y las raíces de la planta, mira acá la mezcla de abono verde, 138 kilos de nitrógeno, cantidad de foco, suelizado, y cantidad de potasio, o sea, tenemos efecto nutricional, de fijación de búsqueda, solubilización, aumento de la vida del suelo, microorganismos, individuos naturales, física, biología, química, esto es fundamental, tenemos que apuntar, con otros componentes, ahora vamos, pasear un poquito rápido, este es Fredericto Omar, aquel amigo, este aquí que es mi amigo, tuve en la casa de él, yo conocí en 2001 en España, estaba hablando, como estoy hablando usted aquí, había un progreso mundial, que fue en 2001 el primero, el segundo fue acá en 2013, y él estaba ahí, después llegó, yo soy Fredericto, yo soy Fredericto Omar, llegó un pañé francés, ¿no? ¿tiene cuál es el pañé francés? ¿no es el pañé francés? ¿vale el empleo? ¿no qué han venido a hacer la presentación? ¡around! ¿o piándome eu perquè los amigos, la familia, en mi Заició el pañé magnesium, cuando fui estudiar en Francia, me de able un carro, yo viví un hombre pobre con el carbé, porque tenía tres carros, era nuestro amigo, este hombre estaba haciendo una revolución en Francia, una mezcla de plantas, 250, 260 programas, y a los eventos, ¿no era yo? ¡tiene más dos했다 2015! ¡300 euros!, ¡250 euros! ¡ Bató todos ellos! ¡130, ¿180, ¿230 por qué? los cálculos que han pasado ¡ah, la cara, la cara, es un lobo nuevo en la tiara de 1500 anticutivos ¡ah, y están mirando! ¡no están acertando! y no acredito en las fake news y en las news que están por ahí que está todo mundo lá, no tengo comida, no supecada ¡eh, la, 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 ¿viu? si quiere conocer un país, ¡vá, la! porque las noticias muchas veces son distorsionadas y él está haciendo esto aquí, ¡oh! florofaca, él planta a equipo de él, un grupo de él, seiscientos y pocos hectáreas florofaca, ¡ah, la frente! ¡maravilloso! estas fotos no eran ahora ¡ah, la reservadora! ¡ah, la que plantilla de cinco años, la era milhaca nabo, aveia, girasol ¡pacelha, esta de flor roxa! ¡ah, aquí! un girasol con los animales comendo ¡ah, aquí! el productor francés, ¡prederito del mar! este productor no lo sabía él tiene tres, cuatro libros publicados, segunda, tercera edición le pregunté, ¿cuándo se estudó agronomía? ¿dónde se hizo mestrado? ¿dónde se hizo doutorado? pero yo no soy doutor ¿dónde se hizo mestrado? yo no tengo mestrado ¿dónde se hizo agronomía? yo no tengo agronomía ¿dónde se hizo agronomía? ¿dónde se hizo? ¿dónde se hizo agronomía? ¿dónde se hizo agronomía? ¿por qué mejoró el suelo? ¿por qué hay lombrices? ¿por qué hay cobertura? ¿dónde se hizo agronomía? erosión ¿dónde se hizo agronomía? 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 Mira acá, mira lo que hay que hacer Mistura de plantas de cobertura con el maíz en Estados Unidos este señor es famosísimo Versin Glove, trevo, versin, trevo subterráneo eh, vicia comun, soya, caupi, lenterra, nabo trigoní, ufaceria es lino una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mira girasol con plantas de cobertura con caupillo con otras mira esto con lo mix de plantas combinación mira los animales junto con la planta esto trabaja y mostró esto desde 1970 que está pasando la pérdida global esto es lo que está publicado internacionalmente con limites confiables con el living o sea, estamos perdiendo la biodiversidad mundial tenemos que retomar esto de 70 hasta ahora 49 años un 69% de la biodiversidad hay que tener toda la reflexión de pájaro, de vida ¿cómo podemos hacer esto? porque miren que maravilloso señores miren la charla de esta fitonutrientes ¿qué tiene de reno? ¿qué tiene de reno? ¿cómo ven? arcuíris los cultivos rojos red benefits beneficios rojos licopeno y tantas otras cosas anti-cacerilla pulpo benefits es una charla solo esto es una charla de este evento maravilloso anti-inflamatorio y hay los benefits maravilloso green benefits white benefits o sea las plantas las culturas los animales la factura somos todo una continuidad somos todo entonces ¿qué podemos hacer? está aquí mi amigo Vitor a regañar con él mil hectáreas San Borja 350 hectáreas de qué avena blanca avena negra 70 navo vicecomún vicepeluda animales maravillosos Vitor Facini mi mayor amigo del Río del Sur estudiando un mundo 34 años los dos reinos y está aquí disculpe el inglés aquí 1700 hectáreas de japonés ¿de acuerdo? ¿de acuerdo de este japonés? este señor habló ahí en Foz él y los señores que vamos a mostrar enseguida un mix de forraje que hizo aquí en esta área la semana que viene vamos a estar visitando este Minas Gerais avena blanca y negra centeno tago tricomorico y vicecomún este mil y seis metros Minas Gerais esta área 12 de flote sempló maíz 23 mil kilos de maíz pretalhe 320 bolsas de maíz 90 92 bolsas de soya 65 de y animales 650 animales maravillosos